Hola, muy buenos días. El día de hoy me gustaría hablar del doctor Hugo González Cantú. El Instituto Nacional de Psiquiatría está muy orgulloso de él y de su trayectoria. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó la especialización en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Él incluso formó parte de la segunda generación de egresados. Cuenta con una larga experiencia en el tratamiento de los trastornos por uso de alcohol y de sustancias y en el manejo de trastornos comorbidos en distintos ámbitos y diferentes poblaciones. Actualmente, él es el coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto. Ha desarrollado una amplia actividad en el área de educación y la capacitación en materia de los trastornos por uso de alcohol y de sustancias, incluyendo múltiples asesorías para tesis de posgrado. Ha sido ponente invitada en diversos cursos y talleres, así como en congresos y reuniones científicas. Actualmente, es profesor titular del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM para médicos especialistas y responsable del curso de adicciones para residentes de segundo año. Por toda su trayectoria y por todo lo que le ha brindado a los pacientes, a los estudiantes, a nosotros, sus colegas y al instituto, el día de hoy él dará la cátedra Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la cual se titula Ciencia Clínica y Transmisión del Conocimiento en Psiquiatría. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Hugo González y pues tengo el honor de hoy dar esta cátedra INPR-FM en el contexto de la Reunión Anual de Investigación Número 35. Para mí es un gran honor y en particular agradezco al comité de esta reunión anual pues haber pensado en mí para hablar sobre algunos temas relacionados con el quehacer psiquiátrico y con el quehacer académico que tenemos en el instituto. Voy a empezar mi presentación. El título de mi presentación es Ciencia Clínica y la Transmisión del Conocimiento en Psiquiatría. El título viene de una plática que tuve con un amigo, un amigo que no está vinculado al área médica ni al área académica y me preguntaba cuál era mi trabajo y mis funciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo le platicaba que desde hace muchos años coordino una clínica, la de adicciones, pero que también parte de mi trabajo y muy importante es la formación académica de los residentes, de los médicos que están formándose para ser psiquiatras. Y esta labor pues era lo que yo le platicaba a mi amigo. Entonces él me comentó que me pagaban por transmitir el conocimiento. Me gustó mucho esa frase. Yo creo que en otra plática podremos hablar acerca del pago, de la paga, que vamos mucho más allá de la parte económica, desde luego. Y el día de hoy pues voy a hablar acerca de este concepto que me gustó. Cómo los que estamos trabajando en una academia, en un hospital, en un instituto, estamos todo el tiempo en este proceso de transmitir el conocimiento y cómo trabajamos alrededor de todo ello. El instituto es en sí mismo una comunidad de conocimiento donde interactúan diferentes actores y en diferentes áreas y que por eso nos hace una institución de renombre como lo que somos. Cuando yo empecé a preguntarme sobre qué hablar en esta plática y sobre este tema de la transmisión del conocimiento, me hice algunas preguntas. ¿Qué tipo de conocimiento se transmite en psiquiatría? ¿Cuáles son los fundamentos de este conocimiento? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Es el cerebro, el sistema nervioso, la mente, los síntomas mentales o la enfermedad mental? ¿Cómo ha evolucionado este conocimiento? ¿Cuál es el marco de conocimiento actual de la psiquiatría? ¿Cuál es el enfoque para su estudio? Y finalmente, ¿cómo se transmite este conocimiento? En esta plática, que es breve, voy a tratar de expresar y comentar algunas ideas al respecto. Para empezar, debemos entender que existen varios tipos de conocimiento. Desde la época de Platón, él describió en alguno de sus diálogos dos tipos de conocimiento. Él les llamó doxa, que podríamos traducir al español como opinión, y episteme, que se ha traducido habitualmente como ciencia, aunque en realidad el término ciencia es más reciente que este que les platico. Este tipo de conocimiento, estos tipos de conocimientos, van desde la simple opinión, como decía, donde podemos hacernos conjeturas, es decir, pensar, suponer, intuir algún tipo de situación o desenlace de alguna situación. Y a partir de ahí, vamos mejorando en cuanto a la calidad de conocimiento. Después de la conjetura, decía Platón, sigue la creencia, donde ya estamos basándonos en datos directos de cosas perceptibles, de cosas sensibles, y es un conocimiento empírico, en el sentido de que lo vamos a ir desarrollando a través de la experiencia. Más adelante, dice Platón, pasamos al mundo inteligible, ya no son el mundo de las cosas concretas, de las cosas perceptibles, sino ya pasamos a un conocimiento racional que está basado en otro tipo de signos que son sensibles a la razón, pero ya no son físicos. Y a esto es lo que él le llamaba episteme. Episteme se puede también dividir en dos tipos de conocimiento, un pensamiento discursivo, y finalmente el conocimiento máximo que Platón le llamaba dialéctica, o ya también era el sinónimo de filosofía. ¿Qué filosofía viene siendo la primera ciencia humana? Las ciencias, en la época griega, no eran las ciencias como las conocemos ahora, era una ciencia muy empírica, muy basada en la observación, y por lo tanto los términos que podemos utilizar también han variado. Siguiendo a Mario Bunger y su libro sobre la semiología y la investigación científica, él habla de que contamos con varios tipos de conocimientos. Los que aplicamos en medicina son el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. El conocimiento científico es el conocimiento que se basa en el método científico, que está hecho a partir de todo este proceso que conocemos, de generar una hipótesis, buscar cómo comprobar la hipótesis, y generar a partir de ello teorías y leyes. El conocimiento ordinario no quiere decir que sea un conocimiento erróneo, no estamos hablando de un conocimiento pseudocientífico o de un conocimiento mágico, sino de un conocimiento que vamos adquiriendo con la experiencia día a día, y que este tipo de conocimiento, también en el mundo médico donde nosotros trabajamos, es importantísimo. No todo lo que vemos puede reducirse a lo que podemos encontrar en un artículo científico, en un artículo médico. A veces necesitamos la experiencia de nuestros maestros, la experiencia que también otras personas, incluyendo los pacientes, nos proporcionan. Entonces, considerando esto, el tipo de conocimiento que aplicamos en psiquiatría, que va de lo ordinario, el conocimiento empírico que aprendemos día a día con la experiencia, al conocimiento científico que se obtiene a través del método científico y de las diversas fases de este método. Quiero poner un ejemplo gráfico para hacerme explicar mejor. Esta foto que vemos es de 1930, y en ese puntito blanco que vemos en este cielo estrellado es el planeta Plutón. En 1930 se vio por primera vez este planeta con la ayuda de telescopios ópticos, físicos, que existían en ese entonces. El descubrimiento de Plutón es un claro ejemplo del avance de la ciencia. Hasta antes de 1930 se desconocía su existencia por completo, y un poco antes, a principios del siglo XX, se empezó a sospechar la posibilidad de que hubiera otros planetas más lejanos por la alteración de las órbitas de los planetas más cercanos. Ahí empezamos a aplicar la ciencia cuando empieza a haber un cuestionamiento acerca de fenómenos observables, pero que no tienen una explicación clara, y pues en ese entonces, a través de los telescopios ópticos, con lentes de cristal, empezaron a investigar si era posible la existencia de este noveno planeta. La tecnología ayudó muchísimo porque también alrededor de los años 30 la fotografía se desarrolló y pudieron desarrollar cámaras que tomaban imágenes cada tiempo, muy breve, cada segundo, cada fracción de segundo, y a lo largo del tiempo poder ver si había algún movimiento en este cielo estrellado. Finalmente encontraron, y ahí está este puntito, lo que identificaron en ese entonces como Plutón. Y Plutón se quedó ahí, y se veía ahí por muchos años, hasta la década de los noventas, cuando se lanza el telescopio espacial Hubble, y este telescopio, que también implicó un desarrollo tecnológico y científico increíble, un gran salto dentro de los años 30, pudo salir de la atmósfera terrestre y tomar otras fotografías más directas, digamos, de los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol. Y podemos ver esta imagen muy pixeleada del año 1996, si no me equivoco, y vemos cómo avanza la ciencia en la resolución de estas imágenes y de estas ideas que tenemos, que van generándose y creándose. Finalmente, en cuanto al planeta Plutón, en el año 2016, una sonda espacial, la New Horizons, se acerca muchísimo más que cualquier otro aparato humano lo había hecho al planeta Plutón, y es capaz de tomar unas fotos con alta tecnología, con alta resolución, y pues ahora podemos conocer el planeta Plutón con todos los detalles. Hay mapas geográficos con cada uno de los cráteres, con cada una de las grietas que tiene, y pues conocemos este planeta mucho mejor. Quizá la noticia triste es que la sonda New Horizons siguió su camino, y es posible que por muchos, muchos años no tengamos otras imágenes de Plutón. Y la realidad es que, aunque es un ejercicio científico muy propio de los humanos, la visión de las estrellas, en realidad no nos aporta muchos beneficios directos a la especie humana, quizá de alguna manera a beneficios indirectos con la tecnología que se desarrolla. Ahora veamos qué ha pasado con la psiquiatría, desde dónde viene y desde dónde podemos rastrear sus orígenes y sus fundamentos. Partimos 500 años antes de Cristo, en Grecia, al unión de Crotona, un filósofo pitagórico, propone, es el primero que propone que las funciones psíquicas residen en el cerebro. Esto es una gran revolución si consideramos que una de las culturas hegemónicas de aquel entonces, que era la cultura egipcia, consideraba que el cerebro era productor de mojo y no le daba ningún valor, por ejemplo, para la vida después de la muerte. En cambio, al unión de Crotona, en base a la observación, se dice que él usó la disección y utilizó pruebas experimentales, llega a esta conclusión. Las funciones psíquicas residen en el cerebro y los órganos de los sentidos están unidos al cerebro por vías que él llamó poros y fue el primero que enlazó, digamos, la visión, los ojos, a través del nervio óptico al cerebro. Entonces, desde ahí, podemos entender que ya se le adjudican al cerebro una serie de funciones, más allá de la producción de mojo, como decían los egipcios, y se le da un lugar muy relevante, digamos, en la anatomía, en la filosofía y en la ciencia desde aquella época. Pasaron muchos años para que, digamos, avanzara un poco más esto. Después de la era griega y romana, vino la era cristiana, en donde se dirimieron otros temas y otros problemas, pero la ciencia se dejó de lado, hasta que en el año 1500, con el renacimiento, con un nuevo aire que recorre Europa, los filósofos, los científicos, los médicos, en ese entonces realmente no había una profesión única, eran polímatas, podían saber de astrología, podían saber de biología, etcétera, es cuando Alberto Magnus empieza a estudiar nuevamente el cerebro, encuentra los ventrículos y le atribuye a los ventrículos cerebrales una serie de funciones como la imaginación, la fantasía, el pensamiento racional. Es cuando vuelve otra vez entregarle o regresar las funciones mentales al órgano cerebro. En 1663, lo vemos en la segunda imagen, René Descartes también estudia el cerebro, también hace un análisis al respecto y empieza a hacer una, no todavía una disección muy exacta, pero sí una imagen de que el cerebro está compuesto de varias partes, unas sólidas, unas líquidas, que eran los ventrículos, y que el conjunto de ellas son las que van a dar las funciones mentales. En aquel entonces le otorgaban un gran valor a la glándula pineal como el centro o el eje del cerebro. En esta otra foto, imagen, vemos un grabado de Thomas Willis y los médicos conocen el polígono de Willis, este circuito circulatorio en el cerebro y es él el que logra ya empezar a hacer unas imágenes y unas disecciones cada vez más finas, separando la corteza de las regiones subcorticales, separando el cerebelo de los hemisferios cerebrales, en fin. Y podemos ver cómo los avances, aunque son lentos, van dirigiéndose hacia un conocimiento cada vez mayor de la función mental y del cerebro. En el siglo XVIII, en la Ilustración en Francia, se da un gran acelere de la ciencia, se trata de quitar todo lo que es el pensamiento religioso y mágico alrededor de los conceptos biológicos y médicos y, digamos, la psiquiatría es un producto de la Ilustración. Uno de los primeros alienistas, todavía no existía el término psiquiatra, fue Philippe Pinel, que a través de sus textos y acciones en dos hospitales, en Saint-Péthier y en otro hospital en París, empieza a hacer la primera revolución de la salud mental, que fue considerar que no era necesario encadenar a los enfermos mentales para su coración. Quita las enfermedades, quita las cadenas y propone que, bajo el marco conocido en aquel entonces, las adicciones y las enfermedades mentales eran una enfermedad moral que podía ser tratada. Ese fue el gran, digamos, propuesta de Pinel y podemos ver cómo desde muy el inicio de lo que ahora llamamos psiquiatría siempre ha permeado una parte humanista en relación a cuidar la salud, la dignidad y los valores del paciente. En el año 1808, el alemán Johann Christian Rehm acuña el término psiquiatría y señala alguna de las, digamos, axiomas que hasta la fecha podemos considerar que son parte de la psiquiatría. Una, que es inseparable de la medicina antes, los alienistas podían ser biólogos, podían ser filósofos, podían ser simplemente personas interesadas en el tema. A partir de Wright dice, la psiquiatría es una rama de la medicina e incluso la coloca junto con la cirugía y la medicina interna como una tercera rama dentro de la medicina, cosa que se fue perdiendo con los años y yo creo que deberíamos de retomar en algún momento. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia, nuestra disciplina en realidad es una disciplina híbrida en donde vemos el psique, el soma y la parte social también. Christian Rehm fue de los primeros que dijeron que la enfermedad era una interacción entre lo mental, lo físico y lo químico y digamos después, muchos años después, ha habido filosofías antipsiquiátricas señalando justamente que nosotros como psiquiatras nada más vemos un componente muy biológico cuando en realidad desde el principio la psiquiatría ha sido una ciencia muy amplia en cuanto a sus contenidos y objetos escuros. También en el siglo XIX surgió una filosofía esta la difundió un fisiólogo francés en el siglo XIX en el siglo XIX quien decía esta frase ignoramos et ignorabimus ignoramos quiere decir que ignoramos actualmente ignorabimus quiere decir que seguiremos ignorando. él señalaba que hay algunas áreas del conocimiento y entre ellas señalaba la mente que siempre iba a ser imposible de conocer en ese entonces era imposible y de acuerdo con él siempre iba a ser una área imposible y esto lo señalo porque también esta idea de que no podemos conocer la mente o las funciones mentales ha permeado muchísimo y se ha trasladado a corrientes antipsiquiátricas o algunas corrientes no biológicas que ignoran justamente que las las enfermedades tienen un componente biológico también así que el enfoque de que no podíamos conocer la mente fue un enfoque que tuvo poco éxito en realidad desde aquellas épocas y lo sabemos había gente muy interesadas en conocer el cerebro primeramente era una época donde las cuestiones anatomopatológicas eran prioritarias gracias a los descubrimientos del microscopio y de otras técnicas como la atención que empezaron a permitir conocer más a fondo el cuerpo humano y vemos en estas imágenes uno de los primeros dibujos de células nerviosas que hizo Purkinje en 1837 y más adelante en 1888 Santiago Ramón y Cajal es el que plantea la teoría neuronal hace una serie de investigaciones en cerebros humanos y de animales para llegar a la conclusión que el cerebro era una vasta red de neuronas que estaban unidas entre sí por axones y a través de la sinapsis que también en aquel entonces todavía no se conocía pero se empezaba a sospechar no voy a decir aquí toda la historia de la psiquiatría y de los avances de la neurociencia porque nos llevaría mucho tiempo y nada más me paso haciendo un brinco mucho más adelante a Otto Lewy que en 1921 descubre el primer neurotransmisor descubre la acetilcolina y también a partir de ahí se empieza a plantear que debe de haber receptores para los neurotransmisores y surge una carrera que no ha terminado hasta la fecha de seguir encontrando estos neurotransmisores que hacen que el cerebro funcione estos receptores y todos los mecanismos que actualmente conocemos esta imagen la pongo simplemente para resumir que en cuanto al conocimiento del cerebro en los últimos 20 años gracias a la tecnología en particular a las imágenes que podemos tener del cerebro ahora tenemos un conocimiento cada vez más detallado más a fondo del cerebro humano vivo es decir ya no de estudios anatomopatológicos sino de sujetos vivos con una serie de condiciones y esto pues nos ha permitido avanzar de tal manera que ahora podemos encontrar datos mecanismos muy profundos inimaginables de conocer en otras épocas como este que señalo aquí del metabolismo de la dopamina y de los receptores a dopamina en el área mesolímbica y que tiene que ver con la recompensa y con lo que sabemos ahora de las adicciones podemos saber que por ejemplo cuando una persona consume crónicamente drogas va a tener una hipofunción de estas zonas de recompensa cerebral así como una hipofunción que es lo que señalo con el marcador de las regiones frontales que hacen que el sujeto adicto tenga una necesidad muy alta de encontrar esta recompensa a través de las sustancias y tenga poco control sobre sus ángulos hemos llegado a tal grado que podemos hacer esquemas muy minuciosos de saber dónde actúa el alcohol en qué tipo de neurona qué mecanismo actúa para liberar dopamina y generar un mecanismo un circuito que ahora entendemos se aproxima mucho a algo que nos explica lo que es la adicción este sería el detalle claro hay un detalle más menor que es el atómico molecular como lo voy a mencionar ahora pero podemos llegar al detalle de saber que el alcohol va a facilitar una digamos transmisión de opioides endógenos que van a inhibir las neuronas gabaérgicas del área tegmental ventral y que esta inhibición va a generar una liberación mayor de dopamina y que esta dopamina es lo que genera lo que técnicamente llamamos una recompensa esto nos ha llevado inclusive a reconocer que hay un medicamento que bloquea esta vía en particular estos receptores y que ayuda muchísimo a las personas a consumir a dejar de consumir alcohol y por qué señalo esto porque digamos hasta aquí todo suena maravilloso cada vez vamos descubriendo esas moléculas esas neuronas esos circuitos que nos están llevando a entender supuestamente la mente y a la persona y entonces llegamos a un grado ya de un reduccionismo máximo que es el que enseñala Francis Crick en este libro que hizo ya muchos años después de haber descubierto la doble hélice de DNA y donde él se cuestiona una serie de aspectos de la ciencia que todavía no están del todo solucionados uno de ellos la mente y entonces él postula que las actividades mentales de una persona se deben completamente al comportamiento de las células nerviosas las células gliales los átomos iones y moléculas que las constituyen y que influyen en ellas y este es un enfoque absolutamente reduccionista porque aquí lo que le falta decir a Francis Crick es que sí esa es la base biológica que permite el funcionamiento del ser humano y de los seres vivos pero que estas moléculas estas neuronas estas células tienen propiedades emergentes propiedades que no se explican por la simple suma de estos componentes sino que surgen de la interacción de ellos estas propiedades emergentes son básicas para entender la mente y lo que implica la psique humana emociones actitudes formas de controlarnos etcétera ¿no? entonces debemos de reconocer que me voy a regresar a una diapositiva aunque podamos conocer esto que vemos en esta gráfica es decir hay un medicamento específico para esto nos lleva a anécdotas como cuando yo le di este medicamento no voy a mencionar cuál a un paciente le empezó a funcionar muy bien y de repente lo veo que empieza a beber nuevamente y a seguir como sus hábitos de consumo y le digo ¿qué pasó? ya no tomaste la medicina y me dice no porque me empezó a dar miedo este miedo es una propiedad emergente de la mente y es la parte humana y la parte psicológica si le podemos llamar así que no contemplaba Francis Crick que es realmente lo que nos enfrentamos los psiquiatras cuando atendemos a nuestros pacientes es decir nosotros no vemos neuronas no vemos moléculas no sirven como una base científica para ir entendiendo lo que origina los síntomas y las enfermedades mentales pero nosotros los psiquiatras vemos síntomas los síntomas mentales difieren de los síntomas médicos los síntomas médicos como una fiebre por ejemplo son indicadores menores en relación con los signos objetivos o los marcadores biológicos que actúan como indicadores mayores cuando alguien tiene fiebre no nos limitamos a decir ah tienes fiebre entendemos que debe de haber un proceso biológico que está generando esa fiebre y vamos a usar cultivos de orina vamos a usar una serie de análisis de laboratorio etcétera que son los marcadores biológicos que en realidad van a dar los diagnósticos precisos en las enfermedades médicas no mentales pero ¿qué pasa con los síntomas mentales? en realidad son interpretaciones individuales de experiencias personales son por lo tanto constructos personales que cada individuo en base a su historia su cultura su educación la sociedad donde vive le va a dar un significado particular estos síntomas mentales están localizados en el tiempo no en el espacio los síntomas mentales transcurren tienen un inicio una evolución unos cambios a lo largo del tiempo a diferencia de los síntomas médicos que suelen ser muy precisos y muy circunscritos a un proceso infeccioso como señalaba en el caso de la fiebre anteriormente también los síntomas mentales van a crear un significado a partir de experiencias prelingüísticas que es una experiencia prelingüística cuando yo digo estoy deprimido estoy utilizando un término lingüístico pero para darle un sentido a una emoción que no tiene en realidad un término o una palabra para describir a lo largo de los años de los siglos la psicopatología se ha dedicado a darle este significado a estas experiencias prelingüísticas y la relación psiquiatra paciente implica también que nosotros verificamos externamente la existencia de estos síntomas que tiene el paciente y que para muchos de ellos son inexplicables porque de repente no me puedo mover porque de repente empiezo a oír ruidos porque de repente siento que el corazón se me para y cuando nosotros empezamos a darle una verificación externa una negociación en cuanto cuál es el mejor término para darle a esta experiencia que tiene el paciente empezamos a darle un sentido también a la enfermedad del paciente estos síntomas mentales como vemos son mucho más complejos y más difíciles de aprender en el sentido de que uno como médico no es tan fácil como tomar la temperatura o ver la frecuencia cardíaca tenemos que partir también de una subjetividad personal donde conocemos algunas de las experiencias de los pacientes y en otros casos tenemos que apoyarnos pues en las experiencias que nos han brindado todos los que nos han antecedido en este cambio entonces los síntomas mentales hay que entenderlos como objetos híbridos son como componentes del mundo biológico el cual no está directamente accesible a nosotros y está compuesto con componentes semánticos que le vamos nosotros dando la palabra depresión la palabra ansiedad la palabra grave la palabra leve son términos que nos sirven para entender esta sintomatología y cómo establecemos o cómo se han establecido los comportamientos anormales que entendemos como síntomas mentales una por criterios estadísticos es decir si ya tomamos una gran cohorte de personas podemos establecer primero que es un comportamiento anormal y a partir de ahí decir estadísticamente que un comportamiento es anormal a partir de que se desvía de la norma otro criterio es el axiológico en donde nos basamos en lo que la cultura lo que la creencia del paciente percibe si él piensa que lo que está haciendo o sintiendo está bien está mal o la cultura que le rodea y esto pues también es normativo y totalmente subjetivo porque va a variar en un momento dado de la vida del paciente no es lo mismo por ejemplo atender a un adolescente que a esa misma persona cuando ya tiene 30 años por ejemplo y finalmente establecemos los comportamientos anormales a través de criterios clínicos que vamos aprendiendo como les decía con la experiencia con las opiniones y con las bases científicas que poco a poco nos ha brindado una serie de disciplinas en el área de la psiquiatra voy a pasar regresándome un poco más de tiempo con los síntomas mentales siempre hemos tenido un problema en psiquiatría cómo clasificarlos cómo categorizarlos cómo acomodarlos la primera clasificación que yo encontré que es conocida fue esta de François Boissier de Sauvage otro polímata de la ilustración francesa que él empieza a tomar era muy amigo del INEO el INEO era este botánico que empieza con la clasificación de las plantas y él dice vamos a empezar a catalogar o clasificar a las enfermedades con el mismo sistema que está usando el INEO para clasificar las plantas entonces este modelo de clasificación se llamó More Botánico y inspiró a los primeros tratadistas que intentaron sistematizar las enfermedades al igual que la clasificación del INEO la primera clasificación que es psiquiátrica solamente se basó en las características externas y aquí podemos ver algo en su capítulo de este libro Nosología Metódica en el capítulo de Besanía término que se le daba a las enfermedades mentales en aquellos años pues ya hablaba de alucinaciones pero ahí incluía algunas cosas que ya no incluiríamos nosotros ahí como el vértigo o la diplopia por ejemplo más adelante en el siglo XIX continuó toda esta clasificación esta búsqueda de encontrar datos anatomopatológicos que nos llevaran a poder determinar las enfermedades mentales la psiquiatría en realidad tuvo un origen muy anatomopatológico y por ejemplo cuando se definió la categoría alcoholismo el diagnóstico alcoholismo que antes aunque se conocía el concepto se conocía la conducta no era todavía una entidad incorporada a la medicina y fue el señor Magnus Hus un médico sueco que se pone a ver a personas alcohólicas y determina que hay una enfermedad es curioso como en ese entonces las enfermedades por ejemplo como él las describe se basaban mucho en el hábitus exterior las imágenes de los tratados de aquellas épocas pues hacían ver que un alcohólico empezaba a tener ciertas machas en las mejillas en la nariz un deterioro físico y que en los estudios anatomopatológicos obviamente postmortem encontraban una serie de lesiones por ejemplo esta es una ulcera gástrica esta es un hígado cirrótico y se empiezan a plantear estas enfermedades mentales muy vinculadas a enfermedades médicas reconocibles a través de la observación ya en el siglo XX uno de los primeros textos psiquiátricos muy conocido el de Jim Bloiler él ya hace una clasificación un poco mayor voy a seguir un poco con la clasificación del alcoholismo para no perdernos entre tantas posibilidades y vemos como la clasificación que él hace de las enfermedades relacionadas con el alcohol para empezar las incluye en un capítulo que se llama psicosis tóxicas y incluye muchas entidades que ahora llamaríamos orgánicas por ejemplo una psicosis alcohólica con síntomas orgánicos el síndrome de Korsakoff una leuconcefalitis del cuerpo calloso es decir todavía en ese entonces estaba una situación muy biológica sabemos que Bloiler era coetáneo de Freud y que por esas mismas épocas eran las épocas álgidas del psicoanálisis donde surge otra concepción de la mente humana ahora qué pasa finalmente me doy un gran brico al año 2013 cuando la asociación psiquiátrica americana saca su manual diagnóstico y estadístico quinta edición vemos cómo han variado los diagnósticos y la forma de hacer un diagnóstico por ejemplo para el trastorno de consumo de alcohol yo creo que la mayoría de ustedes desconocen los diagnósticos aquí sólo señalo cómo los términos usados son términos que no tienen nada que ver o prácticamente nada que ver con datos anatomopatológicos estamos hablando de consumir alcohol con frecuencia que es un término totalmente subjetivo el deseo de beber o los esfuerzos por no hacerlo invertir mucho tiempo que también cuánto es mucho tiempo poco tiempo las ansias así lo dice textual el DSM-5 de consumir alcohol pues también viene siendo una sensación muy inespecífica porque uno puede sentir ansias de ir al baño ansias de que termine la clase y qué quiero decir con esto que a pesar de todo el avance de tantos siglos que llevamos todavía buena parte de nuestros diagnósticos psiquiátricos los hacemos en base a una cuestión semántica donde el paciente y a veces su familia nos dan un panorama que de acuerdo con ellos y de acuerdo a la concepción social predominante se sale de la norma y que por lo tanto desde que Magnus incorporó el alcoholismo al estamento médico pues nos toca a nosotros ¿no? Curiosamente de los 11 criterios que vemos aquí solamente hay tres que son directamente medibles biológicamente por decirlo así uno es la abstinencia otro es la tolerancia y otro las ansias que estamos hablando del craving o apetencia todos los demás criterios son indirectamente manifestaciones como por ejemplo de esta pérdida de la función frontal que va a hacer que la persona tenga menos control o menos capacidad de de las consecuencias de sus años ¿no? Se han planteado otras múltiples formas de evaluar por ejemplo para la evaluación de problemas adictivos la American Society of Addiction Medicine planteó un sistema multidimensional de evaluación donde por ejemplo para evaluar a una persona también se incluye si la persona está intoxicada o abstinencia sus condiciones biomédicas sus condiciones emocionales comportamentales y cognitivas su capacidad y su digamos necesidad de cambio que tenga el entorno que tiene esta persona la capacidad que tiene de recuperarse en base a experiencias previas entonces podemos ver que en realidad los niveles de realidad cuando hacemos una evaluación psiquiátrica y que eso es finalmente lo que estamos transmitiendo a nuestros alumnos y voy a darme un brinco para atrás no es nada más aprender las células gliales las células neuronales sino aprendernos todas estas dimensiones que van a ser los niveles de realidad en los que nosotros vivimos dice Mario Bunge que los niveles de realidad son varios el nivel físico que sería el nivel atómico el nivel molecular el nivel químico que por ejemplo la bioquímica pertenece al nivel la vida en sí misma la sociedad y los artefactos se refiere a todo lo que hemos producido los seres humanos que no existían previamente y que no son parte de la naturaleza entonces nuestros síntomas mentales nuestro quehacer psiquiátrico tiene que ver mucho más que estudiar correlaciones repetibles parte de lo que quiero señalar en esta plática es que en los últimos años hemos caído mucho en solamente ver esta parte los algoritmos las guías los procedimientos etcétera que están basados en una serie de correlaciones a través de muchos estudios pero en realidad la psiquiatría va mucho más de eso tenemos que recalibrar nuestro lenguaje porque también sabemos todavía términos psicopatológicos que vienen del siglo algunos del siglo 18 del siglo 19 básicamente y que no todos los síntomas mentales han sido identificados es decir los síntomas que leemos en un libro de psicopatología no llegan todavía a pesar de los años a completar toda la amplia diversidad de lo que es un síntoma mental ya que estos son constructos complejos con señales biológicas como decía yo que subyacen a una configuración semántica profunda en nuestro enfoque terapéutico y que esto es parte de lo que nosotros tenemos que transmitir no solamente es corregir las señales biológicas con los conocimientos que sabemos sabemos que un antidepresivo va a cambiar el metabolismo de la serotonina sé que este medicamento para el alcoholismo va a actuar en cierta parte del cerebro y le va a ayudar al paciente a beber menos pero la otra parte que es fundamental es la reconfiguración semántica de lo que Germán Berrios llama el caldo primigenio todas estas emociones todas esas sensaciones que tenemos los seres humanos y que con ayuda de la psiquiatría la psicología la psicopatología podemos establecer este diálogo y por ejemplo al paciente que tenía miedo explicarle cómo funcionan estos medicamentos los riesgos las posibilidades que hay y seguirlo acompañando para que el paciente salga adelante ya acercándome finalmente al al término de esta plática yo quería hablar acerca del marco de conocimiento que pues que nos guía que es el que nos rodea en 1977 George Engel propone el modelo biopsicosocial no es que no existiera antes pero él pues lo publica en la revista Science y hace una serie de disertaciones ya que el modelo previo se llamaba modelo biomédico él era un psiquiatra Engel y propone incluir la parte social y la parte psicológica por lo tanto algo que debemos entender muy bien los psiquiatras es que desde siempre desde que el RAID le acuñó el término psiquiatría siempre hemos estado involucrados en las partes psicológicas y sociales de nuestros pacientes en diversas interacciones que se han estudiado más recientemente por ejemplo Karuna Muni ahora está hablando de los pathways de los senderos las vías que hay entre estos tres componentes el componente biológico tiene que ver con el psicológico y este pathway es fundamental para que llegue el componente biológico hacia la parte social es decir tenemos que entender también estas interacciones muy digamos no tan evidentes como pudiera ser ver en una imagen cerebral que el núcleo sacumbens está hipofuncionando sino estas correlaciones entre estas tres esferas de otra manera también lo han planteado otros investigadores como Nora Volko en un modelo de adicción como una enfermedad del cerebro se ha criticado mucho este modelo y en particular a Nora Volko sin embargo se ha criticado desde la superficie porque en realidad el modelo de la adicción que ella propone que la adicción la hablo como una enfermedad mental pues tiene también tres niveles que así lo plantea ella lo esquematiza y sigue habiendo un nivel que es el del input de la naturaleza y de la crianza en donde el ambiente el desarrollo la genética y la epigenética son básicas para conformar lo que son los circuitos cerebrales y a partir de ahí generar estilos cognitivos Volko retoma los conceptos de sistema 1 y sistema 2 de Daniel Kahneman que si no lo saben es un psicólogo que ganó el premio Nobel de economía por haber planteado que los seres humanos nos movemos en estos dos niveles y no voy a hablar de ellos se los dejo de tarea para quienes estén interesados pero lo que sí quiero destacar es que aún en modelos que consideramos biológicos como el modelo de Volko de la enfermedad siempre estamos considerando este cambio y esta evolución que va desde las bases más profundas y que tienen que ver con nuestro ambiente también hasta nuestras formas de ser para terminar ya en lo que son nuevas propuestas de entender la enfermedad mental como los criterios de dominio de investigación ya voy terminando porque se nos acaba el tiempo para hablar y recordar algo que nos dijo el doctor Ramón de la Fuente en una conferencia magistral en un congreso de psiquiatría en el año de 1993 el doctor de la Fuente dijo en esta conferencia lo que ofrecemos a nuestros pacientes en cada una de nuestras acciones profesionales es mucho más que una prescripción en ellas están presentes nuestra información y nuestra formación médica que hemos aprendido en las salas de hospital y en la cabecera de los enfermos cuya angustia y dolor ante la enfermedad y ante la muerte hemos compartido él señalaba y digo es una crítica muy pertinente porque ahora hemos adoptado los psiquiatras mucho por esto él decía que eso era muy diferente a lo que se aprende en curso sobre medición de la personalidad y psicoterapia supervisada lo que él quería decir en realidad es de que nunca debemos dejar de estar al lado de nuestros pacientes que ahora puede ser a través de una vía digital pero finalmente estamos hablando con ellos conociendo sus miedos sus angustias y sus dolores y eso es lo que nos va a hacer finalmente poder avanzar en la psiquiatría la psiquiatría que ha tenido muchas revoluciones desde la de Pinel cuando quita la cadena de los enfermos mentales Freud cuando establece la noción de inconsciente cuando se da el primer tratamiento biológico para las enfermedades mentales que fue la terapia de choque el desarrollo ulterior de la psicofarmacología y más recientemente de las terapias conductuales ¿cuál será y lo dejo como una pregunta la próxima revolución de la psiquiatría? Yo creo que la psiquiatría su próxima revolución tiene que ser una revolución humanística basada en diversos tipos de enfoques científicos que aquí lo señalo brevemente el humanismo para empezar el cientificismo es decir que podemos seguir encontrando y buscando el origen de las enfermedades y de los síntomas mentales a través de los síntomas científicos a través de un modelo realista y materialista en el sentido de que creemos que si las cosas tienen una base biológica pero que no son nada más biológicas sino que hay un sistema en donde están los niveles sociales y psicológicos y que la ciencia siempre ha contemplado eso la ciencia muchas veces y sobre todo la ciencia aplicada a la psiquiatría se ha pensado como algo muy reduccionista y solamente dar un medicamento incluso en alguna de las enseñanzas que se nos promueven para dar clases está la famosa pirámide de Miller que es una pirámide de las enseñanzas basadas en competencias donde se parte de un saber y recordar a un hacer y desempeñar yo creo que se queda corta esta pirámide en el sentido de que no somos nada más artesanos o técnicos que debamos de tener una gran capacidad manual en nuestro caso más bien mental sino que tenemos que seguir continuando nuestra capacidad crítica nuestra capacidad de curiosidad y de cuestionarnos todo lo que se ha escrito y lo que se seguirá escribiendo entender la falibilidad de la ciencia y sobre todo volver a este humanismo alrededor del paciente ya para terminar esta es la última lámina que voy a decir para agradecer nuevamente a quienes me invitaron a esto es una frase del libro El olvido que seremos Héctor Abad Facilion Facilince en este libro habla de su padre que era médico y que fue un gran médico colombiano que dedicó toda su vida a la salud pública y que fue asesinado en la época más álgida de la guerra que había en Colombia él escribió el padre Héctor Abad Facilince esto en sus memorias que gran cantidad de equivocaciones las que cometemos los que hemos pretendido sin haber alcanzado enseñar sin haber alcanzado todavía la madurez del espíritu y la tranquilidad de juicio que las experiencias y los mayores conocimientos van dando al final de la vida el mero conocimiento no es sabiduría la sabiduría sola tampoco basta son necesarios el conocimiento la sabiduría y la bondad para enseñar a otros hombres lo que deberíamos hacer los que fuimos alguna vez maestros sin antes ser sabios es pedir humildemente perdón a nuestros discípulos por el mal que les hicimos muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día